No se me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas se me olviden No me gustaría poder frenar el tiempo en el preciso instante que seas feliz ¿Cuántas veces soñarás? ¿Cuántas cosas serán de verdad? Hoy es un día bueno, no sé cómo decidí No se me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas se me olviden No se me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas se me olviden No se me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas se me olviden No se me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas se me olviden No se me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas se me olviden No se me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas se me olviden No se me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas se me recuerda que el día es pasado y pienso cuántas cosas se me olviden ¡Bravo! ¡Bravo, Loco!